Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundos de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal Aprendo en Casa, Región de Murcia, tenéis vídeos tanto de biología como de las demás materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver las dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar el estudio de los procesos asociados a la genética molecular. Si no habéis visto el vídeo llamado dos más central de la biología molecular donde hacemos una pequeña introducción a este tema os recomiendo que lo hagáis antes de ver este, en el cual vamos a empezar con la replicación del ADN. ¡Vamos allá! Cuando una célula va a dividirse debe repartir su material genético entre ambas células hijas, para que no se pierda información genética este ADN ha de copiarse previamente. En las células eucariotas esto ocurre en la fase S del ciclo celular, más en concreto en el núcleo, durante un proceso conocido como replicación o duplicación del ADN. La replicación ocurre de una manera similar en procariotas y en eucariotas con ligeras diferencias. Antes de entrar en materia hay que decir que la replicación es semiconservativa. Significa que en cada doble hélice que se ha formado una de las hebras es vieja y la otra es nueva. Meselson, Stahl, Convert, Keynes, Okazaki y otros muchos científicos son los que han contribuido a partir del siglo XX a descubrir cómo ocurre este proceso de replicación, en el cual intervienen varias enzimas. Vamos a empezar con la iniciación de la replicación, tomando como referencia a la bacteria Escherichia coli. El ADN de esta bacteria es un cromosoma circular. En este cromosoma existe un punto, una zona en la cual va a empezar la replicación. Se conoce como origen de replicación u OIC. En ese punto la doble hélice se va a abrir y se va a formar lo que se llama una burbuja de replicación y esta apertura va a ocurrir en los dos extremos de la burbuja hasta completar todo el cromosoma. Cada uno de los extremos de la burbuja que se está abriendo se conoce como horquilla de replicación y como se abre en ambas direcciones se dice que la replicación es bidireccional y en este caso puede durar en torno a unos 30 minutos. En cada horquilla de replicación van a actuar un conjunto de enzimas que se van a asociar formando lo que se llama un complejo enzimático o replicoma que va a ir avanzando progresivamente. En primer lugar va a actuar la enzima helicasa que se encarga de romper los enlaces de puentes de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras. Acto seguido actuarán las enzimas topoisomerasa y girasa. Al separarse las dos hebras de la doble hélice en los extremos que todavía permanecen unidos se pueden producir superenrollamientos que desestabilizarían la estructura. Para evitar estos superenrollamientos estas enzimas van a romper la cadena, la van a girar y la van a volver a unir deshaciendo las nuevas vueltas que se puedan haber formado. Al mismo tiempo en las hebras recién separadas van a aparecer unas proteínas llamadas SSB que se van a unir a estas y van a impedir que se vuelvan a unir de forma espontánea a través de puentes de hidrógeno y así manteniendo las separadas van a permitir a la estructura que replique el ADN poder trabajar. Una vez separadas las dos hebras va a actuar la enzima encargada de la lectura de la secuencia de nucleótidos y de la fabricación de la secuencia complementaria, tanto en la hebra superior como en la hebra inferior. Las enzimas que se encargan de la lectura y de la síntesis de dichas hebras se llaman ADN polimerasas y necesitan para trabajar nucleótidos trifosfato de cada uno de los tipos que presenta el ADN, guarina, adenina, citosina y timina. La polimerasa va a ir recorriendo la hebra que le sirve de molde y va a ir seleccionando el nucleótido correspondiente complementario al que tiene la hebra y lo va a ir uniendo uno con otro formando una cadena complementaria. En Escherichia coli se han encontrado tres tipos de ADN polimerasas, la polimerasa 1, la 2 y la 3. La que se encarga principalmente del proceso de replicación va a ser la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 1 va a tener otra función y va a ser la de degradar ARN y rellenar dichos huecos con ADN, algo que vamos a contextualizar ahora después. El papel de la ADN polimerasa 2 va a consistir en reparar el ADN que puede haber sufrido ciertos daños físicos. Finalmente va a actuar la enzima ADN ligasa que va a unir los fragmentos que tienen separados de ADN en las cadenas recién sintetizadas. Este proceso de síntesis se conoce como elongación y vamos a verlo un poco más en detalle. La ADN polimerasa presenta dos limitaciones o inconvenientes. En primer lugar, sólo es capaz de leer una cadena de ADN que le sirva de molde en sentido 3' 5' y por tanto, la nueva hebra complementaria que va a ir sintetizando tendrá el sentido opuesto 5' 3'. Esto va a dar lugar que cuando la doble hélice se abre, una de las dos hebras sí que va a tener la dirección a la cual puede ir trabajando de forma continua la ADN polimerasa. A dicha hebra se le llama la hebra conductora o líder. A la hebra opuesta se la conoce como hebra retardada. En el caso de la hebra retardada, la lectura no puede hacerse de forma continuada. La polimerasa va a ir recorriéndola en dirección opuesta en forma de tramos. A esos tramos se les conoce como fragmentos de okazaki. El segundo inconveniente o limitación que presenta la polimerasa es que no puede empezar a sintetizar una cadena a partir de cero, ya que lo que esta enzima hace es buscar un desoxirribonucleótido con un hidróxido unido al carbono 3' que se encuentre libre y en este grupo va a formar un enlace esterfosfato con el grupo 5' del nucleótido siguiente. Por tanto, ha de existir un nucleótido al cual se le pueda unir mediante este enlace fosfato el nucleótido de la nueva cadena. Esto implica que tiene que actuar una enzima adicional. En este caso se trata de una ARN polimerasa que sí que tiene la capacidad de empezar a ensamblar nucleótidos a partir de cero. A esta polimerasa se le llama primasa y va a dar lugar al inicio de la síntesis. De manera que cuando se separe el ADN, la primera polimerasa en actuar es una primasa. Lee la cadena molde y sintetiza un pequeño fragmento de ARN complementario al ADN, para posteriormente separarse de la cadena y dejarle la síntesis a la ADN polimerasa. La ADN polimerasa se incorporará y empezará a unir desoxirribonucleótidos al último ribonucleótido del fragmento creado por la ARN polimerasa. A esos fragmentos se le llama cebadores o primers. De esta manera vamos a tener que en la hebra líder aparece un único primer y toda la demás síntesis de ADN es continua. Y en la hebra retardada van a aparecer distintos tramos o fragmentos de Okazaki y cada uno de ellos va a presentar un pequeño primer o cebador. Mientras está produciéndose esta replicación, la ADN polimerasa 3 va a ir eliminando los fragmentos de ARN y los va a ir sustituyendo por ADN. Y finalmente va a actuar la enzima aligasa que unirá el último nucleótido del fragmento reconstruido de ADN con el primer nucleótido que había de la cadena sintetizada por la ADN polimerasa 2. Este proceso concluirá cuando todo el ADN se haya copiado en ambas cadenas y terminen por separarse ambos cromosomas. Y este resumen es todo lo que veremos en cuanto a la replicación en la célula procariota. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdáis el vídeo de las replicaciones eucariotas. Hasta la próxima.